Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone, yo soy Chad, continuamos con esta serie de Nexomon, ya nos clavamos a una montaña, había una pinche derrumbe muy cabrón, pero el buen Iván nos hizo paro de abrirla con sus extremos y potentes músculos, muchachos, aquí nosotros nada más estamos haciendo los güeyes, porque nunca llegaremos a ser tan poderosos como Iván, ¡Ah, espérate, pepe, pepe! ¡Ah, rayos! Déjenme adivinar, diga, qué buen nombre, déjenme adivinar, seguramente, estos güeyes van a ser los subats de estas cuevas, ¿ah? Hijo de su madre, espérate, espérate, ¡ah, por cierto! Quiero presumirles a mi buen amigo Oliver, el Oliver, le digo Olis, me lo encontré caminando ahí por la selva, por el bosque y el carneto se quiso unir a nuestro equipo, dijo, ¿qué pecs? ¿Cómo está la onda? Yo voy con ustedes, me interesa el proyecto y aquí podemos ver, bonita se los presento de manera oficial, mira aquí están, ahorita, 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 es que andaba acá leveleando, haciendo acá un buen desmadre y chéquense, chéquense esto, ¡Oli! Es el que les había presentado, un tipo volador, basta, en este canal lo encontramos y este güey es raro, ¿dónde chingados dice que es raro? Info, ¿eh? Info, va a decir que entonces, mira más, ¡pum! Raro, muchachos, y dije, me lo llevo y lo anduve leveleando un poco, ya conoces a Dante Lune, que es mi buen amigo, al buen Sprunk, al Poca me lo traje y este carnal me regresaba bien por él porque el güey es mega raro, no me iba a ir de ahí sin llevarme un mega raro, no, man, está bien bonito, ¿a poco no? Está bien pinche hermoso, ya verán cómo está esta onda, mira, encontramos un revivir, que bueno, están bien pinches caros en la tienda, cuestan mil bolas, ¿qué? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué tranza que veo! Este lugar se está inundando, nos tenemos que ir de aquí, ¡ahora, ahora, ahora! La chingada, ¿tú qué, qué pedo? A ver, espérate, espérate, yo voy a recoger todo lo que me encuentre antes de que me mandes a hacer cosas, ¡ah, dame permiso! ¡Pero! Es que no se quita, me voy, me largo, a ver, a ver, si me puedo ir, así, ya me ha tocado que no me puedo ir, me meten unas chingadas, es que esta no se mueve, chingado, por ti, ya me voy, así de voladas se tiene que hacer, uh, tamales, tamales de pollo, mucha amiga, ch, si el monediquis, claro que sí, mira, ese güey quiere pelea, ¿eh? Ya vieron cuando quiere, ¡oh, chingado! Ah, mira ese bonito, me gustó más que el otro porque es de fuego aparte, vamos a chingándolo, ah, bueno, a ver si no nos mata primero, es nivel 6, puede unirse, uh, no, no, no le vamos a hacer, ¡mi madre! ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, no, bueno, y ahora, Allie era mi, pero vamos a otra al poca, al poca era, tenía, tenía forje, tenía carácter, el amigo, era un pinche piedra, un loco, ¡ole! ¡Cámono! Un demonio, hey, 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 ah, intentaste dormir, mi hija de tu madre o hijo de tu madre, no sé qué seas, pero te vamos a atrapar, te vamos a aventar una maldita Nexo Traps, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí, no te largues, hey, hey, te estoy viendo, métete en esa madre, ¡sí! Lo tenemos muchachos, conseguimos otro de fuego, entonces eso me hace pensar, nos hubiéramos traído uno de agua desde el principio, ¿eh? Nos hubiera hecho un paradísimo ahorita, pero bueno, al poca está ahí, ¿cómo se llamaba? Candrama, uh, uh, bueno, hay que mandarlo por allá, al ratito le buscamos un lugar porque ya tenemos a un carnalito de fuego que se llama Sprunk, mi buen amigo Sprunk, muchachos, pues aquí nos vamos a dar unos chingadazos, ¿no? Eso es lo que parece, déjame acomodar primero mis, miren, ese hijo está boxeando el aire chingón, de sombra, y le está cayendo una gotita en la cabeza, ¿eh? Ahora voy a acomodar a mi, por lo que veo, estos carnales son de, ¿cómo se llama esta madre? De tierra, de tierra o de fuego, pues vamos a acomodar a mi carnal Dandelun por el fallecido Oli, je, Oli's, bueno, no fallecido, pero lo vamos a salvar ahorita, no, vértebra, noob, este güey es noob, je, 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 vas a ver, bichinoob, pero chequese, órale, 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 no me mates porque necesito a, necesito a Dandelun, güey, chinga contigo, vale, madre, y ahora, y ahora muchachos, al poca, a ver, vamos a ver a Flicious para que lo conozcan, mira nada más, que pinche rubiesón, ¿eh? Güerito el garnal, por eso me agarraron, hijo de su madre, oye, ahorita me di cuenta que puedo huir, pero creo que me valió un poquito de madre, y ya estoy muy comprometido con la batalla como para huir, hijo de su madre, me pinche cacheteo, ah, me ahorcó, decía ahí, un peor tantito me ahorcó, hijo de su madre, ya, que voy a llegar bien madreado contra el otro, güey, que no ves que quiere pelea, rayos, mejor lo hubiera saltado, ahora, espérame tantito muchachos, porque tú te vas a poner muy locochón, necesito curar a mis, a mis amigos, están muertos todos, ah, no, no, pensé que están muertos todos, ya me había espantado, usar otra pocioncilla, para mi buen amigo el Flicious, y ya estamos, para lo que guste este hijo de su madre, que seguramente me va a poner en aprecio, rietos el carnal, ya vi que la piedra más, no vale más que ni madres, a cambiarlo con este güey, basta, neta, lo clavamos, para que lo topen, porque está muy pinche bonito, Oli, pues sigue muerto, ah, ahora sí, perro, ¿qué tranza?, ¿se arman los chingados o qué anda?, ¿qué?, ¿qué hace un niño en un lugar como este?, ¿piensas que eres lo suficientemente rudo para aventurarte por aquí?, pues, dicen al más lenguas que sí, que tengo ahí algo, ¿no?, algo, un talentillo por ahí, que pacho, vamos a ver, nomás te cuesta más poderoso que iban, wey, y este es un carnal ahí, normal, jimen, jimen, estos güey, todos me quieren dormir, chingado, pero en él, yo doy patadas, muchachos, reviento huesos, rompo piedras, y doy cabezazo, bueno, esto es una patada, pero doy cabezazo también a diestra y sin, ay, pinche piedrón, loco, ahorita vas a ver a tu cabrón, ahorita tengo un pinche cabezazo macabro, hijo, órale carnal, tómela, ¿qué más tienes mi amigo?, ah, qué madres es eso, es como, vamos a cambiarle para más otra vez, es como un pinche imán, combinado con pinche chapolín, este güey es el que tiene de piedra, vamos a ver, oli, ay, hijo de su madre, si no lo cambio, me desmadre, piedrita loca, muchacho, comas esa piedrita, ahí le va, mira como le arquea la espalda, así, ah, la madre, ah, como cantemos muy peleadores el día de hoy, eh, es que también esto de las cuevas, desde el otro desmadre, ah, la madre, ah, pepepe, no se, mejoró su velocidad, ah, como le partes, una patada, nunca falla una patada, ¿no?, una patada bien acomodada en el hocico, si te andas desmayando a quien sea, eh, otro, eso muchacho, aguanta este golpe y te cambiamos al poca, eso chingo, al poca, eres el MVP, mi chavo, eres Dios, vamos a meter a Basten, como les habíamos dicho, el nivel 4, eh, más para que entre a echar mole, a tirar mole, porque vean esa soberbia en sus miradas, a ver, que pedo, me voy a atacar, lo voy a matar, ah, no, no lo mato, pensé que le iba a matar de un solo golpe, ya eres veloz, ve, que más quieres, eh, chingado, viajar en el tiempo, que carajos, ya eres veloz, vea, eh, entonces subimos nivel de cada uno de esos cabrones, del buen flichus, ya nos aprendimos, Energy Blast, y al poca, que sigue con sus mismos powers, bueno, bueno, parece que los niños estos días saben lo que están haciendo después de todo, llégale mi amigo, los Nexomon de esta cueva, no tienen rival ante ti, no son nada, chingado, pues es que si no son nada, pero como chingan muchachos, déjame ir por favor, ah, gracias, gracias, es que los modales ante todo muchachos, uno, dos, tres, ah, así que presumes que defendiste, jaja, que derrotaste al maestro Iván, jaja, por favor, niño, lárgate a tu pueblo, perreño, no me creen, es que no me dieron medallas o algo así para decirle, mira papu, esta medalla es del Iváncillo Pío, wow, este lugar es sorprendente, es maravilloso, ya ves que este lugar era usado, ¿qué? ah, solía tener cientos de niveles de profundidad, de acuerdo a la leyenda de un antiguo Nexomon inundó este pedo y detuvo a la gente de seguir cavando, ese solo es un mito, sí, 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 manches, los Nexomon, o sea, ruleaban siempre todo, eh, nosotros ahí, simples humanos asquerosos, chingale, a ver, ¿cómo nos rifaremos? Bueno, vamos a saltar, chingao, a la madre, se ve bonito, lo quiero, aparte es de agüita, se ve bonito, es biche arquito mamalón, vamos a darle un chingado, no, no se muere, no se muere, venga, con un hueso, todo chingado, qué buen golpe, ¿ya vieron? se va a hacer uno de mis fafs, como que aquí les vale madre que se aparece de todo, ¿no? mira, no, no, no te mueras, ah, shit, ah, por Dios, buffish, nos volveremos a encontrar, muchacho, nos volveremos a encontrar en esta o en la siguiente vida, ah, demonios, yo lo quería, ustedes lo vieron, yo lo había pedido, vámonos, así que para luego es tarde, muchacha, ¿qué pacho? Ah, buffish, regresaste más rápido de lo que pensaba, muchacho, gracias por regresar, gracias por tomarte una segunda oportunidad, escuchaste mis plegares, ahora no te mueras, por favor, eso, aunque es común, o sea, tiene mucha personalidad, ven, ven esa sonrisa, ven, eso, maldita si hay que tener esa sonrisa todos los días, es una sonrisa, colgate, quédate ahí, buffish, no me hagas enojar y tampoco te me pongas mamón, güey, ¿qué te estoy diciendo? ¿Y tú me matas, cabrón? Hijo de todo, vas a ver, vas a crear la artillería pesada, el buen Dandy, como ya le conozco, nos hablamos ya de, ya de tú, ya nos tuteamos, el buen Dandy, duérmelo Dandy, que me lo quiero llevar a la casa, eso es todo chingado con mí, eso es todo, ahora sí, buffish, o bowish, ¿cómo se llama? yo le digo bowish, bowie, vamos a decir bowie, ah, ah, vaya, pero tuviste que matar a uno de nosotras justo antes, cuando le iba a cantar el tiro a esa chica, ya me heriste de muerte, ah, cabroncillo, ahorita, ahorita voy por ti muchacho, en el siguiente centro next month, te atiendo, ahora chinga tengo que pinches darle pociones y todo a mis amigos, porque ya los mataste, cabrón, con razón hace rato en la tiendita pregunté, ¿qué tranza? ¿qué se necesita para meterte a las cuevas? y me dijeron, pues llévate un chingo de pociones, amigo, ¿qué? ¿ya está listo ese pinche pasillo de piedras? gracias al señor, estuve atrapado aquí por días, atrapé un buen de sorprendentes nexobones, mira, chécalos, nada más me los podrías enseñar, te estás muriendo de miedo y aún así me retas a pelear, chinga, nada más dime, mira, aquí está este güey, este güey se llama, ay güey, me meto un chingadazo de una vez, no, espérame, espérame, de una vez, porque no quiero arriesgar a buen basten, a buen basten, tranquilo, me envenenó, hija de su madre, me envenenó, es que crees, te voy a pinches quemar hasta el trasero, hija de su madre, ¡oh, chacalaca! bebé quiere envenenar, me quiere dormir, me quiere, todo, todo quiere, chingadrita, vámonos, ¿qué más, qué más tienes? a la madre, espérate, no, no, ay, hijo de su madre, eso lo tengo que cambiar, porque, si no me lo va a chingar, basten, no, alpoca, se ve que trae más, más power, vamos a ver, tranquilo, aguántalo, alpoca, como buen pinche master, que le da un patadón así en los bajos, ¡órale! ahí donde duele, donde las arañas hacen su nido, muchachos, su nido, vale, rompesela, rompesela, güey, yo también soy de piedrita, bueno, eso creo, tengo mi huellita así de que soy de patita, normal, pero también aguanto los chingados de piedra, no problema, ya no estamos muriendo, maldita sea, no, qué che cabezazo, tope borrego, y vámonos, mira, también era raro ese bro duo, chick monk, chingado, cabrón, hija de tu madre, tengo lo que necesitas, tengo la receta, muchacho, una buena quemada de cauliflower, orele, tómela, muchacho, que sentiste, otra elevada, otra, como chingados, no, adiós, Nicanor, se acabó, ah no, te falta otra, chingale, no, pente, ay, hijo de su madre, si me aventaba agüita, ahí vale más del todo, venga, Dandy, you can do it, Dandy, aguanta, alamá, que buen chingadazo me metió, Dandy, haz lo tuyo, muchacho, eso es todo, chingao, eso es todo, Dandy, otro, hácesela, hácesela, eso, muchacho, eso, carambolas, otro, otro, como chingados, no, chingado, como no, lo teníamos bien atadote, eh, lo teníamos bien amarradón, pero no me meto en chingadazo como el de hace rato, todo está bien, espérate, espérate, ya ves, tranquilo, lo aguantamos como los hombres, venga, uno más, uno, aguanta, uno más, Dandy, aguanta, uno más, ah, bien, entonces te echó hasta agüita, muchacho, tú eres de plantita, naturaleza, y adiós, adiós, ya aumentamos de nivel a varias, que boquiche, no, nos fue muy bien, nos fue muy bien ahorita, ya aprendimos otro pinche powers, era algo más de fuego, ¿no? claro que perdí, no he tenido chance de entrenar con mis nuevos nexomas, entonces, ¿por qué chingada? a ver, entonces, ¿qué carajos me viniste a retar? esta era mi primera expedición a las cuevas, y después hubo esas pinches piedras taparon todo he estado atorada en este lugar por días ¿qué? está, es cierto que ya está abierto, ¿no? si, yo lo abrí, mucho, bueno, yo no fui, fue Iván no lo vimos, pero yo lo abrí, estoy casi seguro ¿qué pedo? ¿qué pedo? oh, por Dios ay, 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 güey, yo pensé que ahí no era la salida, la entrada, la salida, ni nada güey, déjenme ir ya, boshis, ya te tengo chingando estoy chingando, mi amigo adiós no manches, ya, güey, ¿no? es que esto es carnal ¿tú qué dices, amigo? hola, amigo estoy tratando de tomar unas fotos alrededor del mundo, ¿sabes? estas fotos serán una buena referencia en un videojuego que estoy trabajando ah, pues qué buena onda y me avisas para ponerlo en el canal, muchacho ya, si lo sacas, a ver qué tranza o sea, aquí lo visitamos, ¿verdad? ay, güey, este no es común y es de piedrita no tengo mucha piedra ah, este Wilf es que aprendió fuego vamos a darle mucho fuego oh, el hijo de tu madre ah, no, no, pues piedra, qué tonto vaya bobería acabo de cometer, muchachos vamos a darle chingadas ese sí, a Wilf, que te mueve el cráneo un poquito vamos a atraparlo nada más nada más por el gusto de no sé si me gustaría tenerlo o entrenar ay, hijo de tu madre, espérame tantito, espérame tantito si se me muere, me pongo a llorar un rato rayos, a ver si no me mata el buen Dandy, eh no, Dandy ay, Dios de mi vida explícasela es puta madre no, no, acabo de cometer una estupidez no sí, vale, madre no, no quiero no quiero poner a nadie no quiero poner a nadie ya me quiero ir solo por andar de pinche a ver ching de esa madre atrápalo así a ver, como ching ni Bidin como se llamaba seguramente tiene un nombre así bonito como de caracol como Gary ¿no? ¿Gemir? no, con razón Jimir o algo así ah, me largo muchachos ya vete al demonio gemiringo ¿quién le pone gemir a un caracol? no chingue seguimos en esta madre no, no es un chingo mira, para unos 50 monedukis con los derechos no me quito y si me pegan me desquito ya, déjenme ir otra vez tú ya te puedes ir al demonio muchacho chingao es que tú también ¿qué pasó? una super emoción bien a ver, ahí nos vemos como que ese güey nos está tomando un descanso ya te tenemos can drama nosotros nos largamos porque no tenemos que ir derechibirips derechito al demonio a la salida eso, yo agarro todo que sea gratis bienvenido oh, ya otra vez otra vez no importa yo me largo no se preocupa esto no creo que dure mucho a ver ahí está ya estamos fuera uy, hijo de su madre pensé que sería eterna esta chingadera muchachos pero aquí estamos salimos y hasta aquí vamos a dejar este video salimos de esta cueva no manches y el hasta hasta aquí considera suscribirte y dejarle un gran like al video que lo adorne así hermoso yo soy Chad continuaremos en otra ocasión esta serie de Nexomon bye